Abril 29. Ofrecer un vaso de agua fresca, porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Jeremías 39, 18. Lectura adicional recomendada a Filemón. 15. Dios no dejó de lado al etíope que ayudó a salvar la vida a Jeremías, aunque Ebed-Melec era un extranjero de una nación bárbara. Solo él defendió la causa del profeta cuando los demás estaban tan aterrados que no lo intentaron, o bien eran enemigos jurados del siervo de Dios. 16. En medio de esta situación desesperada, solo Ebed-Melec se atrevió a defender a aquel santo. Jeremías afirma que su servicio fue tan increíble que no quedaría sin recompensa. 16. Ebed-Melec mostró su preocupación por la vida de Jeremías, pero no sin enfrentarse al peligro, puesto que sabía que los príncipes se habían aliado contra él, y aquellos hombres impíos tenían de su parte a la gran mayoría de la corte y del pueblo llano. 17. Ebed-Melec se enfrentó a enemigos de clase alta y baja, pero Dios le ayudó de tal forma que sus adversarios no pudieron derrotarle. 18. Frente a este gran peligro, Ebed-Melec experimenta el favor de Dios, que le protege y le libera, tal como diría Jesús posteriormente. 18. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 10. Es indudable que el Espíritu de Dios utiliza el ejemplo de Ebed-Melec para despertarnos a los deberes de nuestra humanidad, para enseñarnos a aliviar el sufrimiento de los desgraciados y que les ayudemos tanto como nos sea posible, 19. Y que no rehuyamos el odio de los hombres o los peligros a los que por ello nos enfrentemos. 20. Se nos refiere la recompensa que se dio al etíope porque demasiado a menudo descuidamos a hacer el bien, para que sepamos que, aun cuando no esperemos nada de lo demás a ser bondadosos y generosos, nuestra obra no será en vano. 21. Puesto que Dios, en su riqueza, puede concedernos mucho más de lo que cabría esperar del mundo entero. 22. Meditación. El Señor honrará a quienes den un vaso de agua fresca a los necesitados y rechazará a quienes no dan nada, con independencia de los religiosos que sean. 23. ¿Nos contamos entre los primeros, como Abed-Melec, de qué maneras puedes hacer algo por lo menos apreciados y rechazados? 23. Abril 29. Hoy será tentado a caer en la ilusión de que eres más inteligente que Dios, que tus caminos son mejores que los suyos. 24. Es una de las contradicciones funcionales del pecado. A pesar de que el pecado nos reduce a todos a unos simples y necios, al mismo tiempo nos convence de que somos más inteligentes que Dios. 25. Al vernos a nosotros mismos como sabios, las cosas que Dios hace y las cosas que Dios nos llama a realizar nos parece completamente tontas. 26. Mucha gente se ha preguntado, ¿cómo podría adorar a un Dios que…? 27. Oh, si Dios realmente me ama, ¿por qué él…? 28. Oh, no veo que tiene de malo un poco de…? 29. Oh, ¿es verdaderamente malo? 29. Somos muy prontos para caer en el delirio de que somos más inteligentes que Dios. 30. Estoy convencido de que muchos de nosotros hacemos esto más seguido de lo que pensamos. Minimizamos el peligro de lo que Dios llama peligroso. 31. Cuestionamos la necesidad de los límites que Dios establece y, al ser enfrentados con nuestro pecado, argumentamos que no es tan malo como aparenta. 32. Cada día, en alguna situación o relación, somos tentados a pensar que somos más inteligentes que Dios. Sin el rescate de la gracia de Dios, todos somos los sabios más necios, pues nos dirigimos al peligro que no podemos ver. 33. Es por esto que caemos en glotonería y negamos sus consecuencias. Nos inundamos en deudas y después nos sorprendemos cuando no podemos pagar la luz. Vivimos en relaciones egoístas y dañinas y luego nos preguntamos por qué hay tanta tensión entre nosotros. 34. Es por eso que Pablo dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 35. Primero Corintios 1.25. Pablo dice que si es que Dios llega a ser necio, su nombre de mayor necedad sería infinitamente más sabio que nuestro momento de mayor sabiduría. Esto debería provocarnos humildad. 36. ¿Estás siendo tentado a decirte a ti mismo que eres más inteligente que Dios? ¿En qué áreas argumentas que tu plan es mejor que el suyo? 37. ¿En dónde implementas tu lógica de que es correcto salirse de sus límites? 37. ¿Estás siendo tentado a usar eufemismos que minimicen el pecado? 38. ¿Te dices a ti mismo que no necesitas la gracia de Dios? 39. ¿Llamas sabio a lo que Dios dice que es necio o necio a lo que Dios dice que es sabio? 39. ¿Aceptas como Adán y Eva la idea ilógica de que puede haber caminos mejores que el camino de Dios? 40. ¿Estás tomando tu vida en tus propias manos para poder hacer tu voluntad? 41. Confiesa hoy la completa necesidad de pensar que eres más inteligente que Dios y corre hacia su sabiduría. 41. Ora una vez más pidiendo que el único y sabio Dios te provee de su sabiduría y te permita amarla más que a la tuya propia. 41. Para profundizar ese alentadoوب 40. ¡Gracias!